hola a todos mi nombre es marcus y vengo a darles la introducción del juego de hoy hoy hablaremos de la quinta entrega de un clásico de clásicos un juego que revolucionó los shooters y la manera de contar historias una exclusiva de xbox que hará temblar a los débiles y emocionar a los grandes y más que nada decir mucha entre otras palabras altisonantes que harán que te veas más rudo hoy hablaremos de gear 5 para xbox one y pc comenzamos mierda o buenas noches marcus qué bueno que viniste a sustituir al señor isaac en esta importante sección ahora está gobernada por hombres y bueno estamos aquí para hablar de un juego de verdad un juego que ha sabido respetar el género de su franquicia ya que no cambia mucho de sus antecesores pues no es necesario cambiarlo ya que el estilo shooter en tercera persona de gears of war se mantiene con sus armas clásicas unas cuantas nuevas y una nueva variedad de movimientos ya que ahora contamos con un cuchillo que podemos usar cuando sea dándonos cierta ventaja en ataques físicos que antes no teníamos y hacer otro tipo de ataques sigilosos o hasta darles un final épico a nuestros enemigos caídos la historia es interesante te resuelve algunas dudas del juego anterior y te genera unas nuevas que probablemente sean resueltas en gear 6 en la mayor parte del juego usarás a kate porque aceptémoslo jd no era tan popular en el 4 y bien ella estará acompañada de él y del nuevo topper volador jack nuestro amigo robot que nos acompañará por toda la aventura y que no solo sirve para abrir puertas y traer armas sino que también tendrá una serie de ataques que podrán cambiar en un momento toda una situación desde flashear a los lluvies hasta como flashear a sus compañeros darles una barrera de defensa y hasta hacer que los enemigos se maten entre ellos sin duda es un gran editamento que incluye algo nuevo la ip jugar de 3 en modo cooperativo dos jugadores siendo delicate y uno siendo jack y si tú eres ya que déjame decirte que extrañarás las armas muchísimo el juego es el primero en la franquicia que incluye un semimundo abierto con dos zonas extensas que podrás explorar para encontrar secretos y misiones secundarias que ayudarán a mejorar a jack y hacerlo una máquina de destrucción imparable sin embargo estas partes puedo decir que son lo único que no está tan padre del juego gears of war se ha caracterizado por su desenfrenada acción y estas partes se sienten lentas y un poco tediosas transportándose en el esquí hasta a veces sentirse un poco aburrido arruinando un poco la adrenalina generada por vencer a los lluvies si marcus ya sé ya sé que tu juego es increíble pero de esto se tenía que decir ay por dios fue un muy buen intento de traer algo nuevo a la franquicia pero una muy mala forma de implementarlo que hará que te quedes dormido en el volante más si estás jugando en cooperativo y no te toca manejar la única parte buena del esquí es casi al final y y debo admitir que esa parte de ese si estuvo divertida pero sólo esa el juego contiene un montón de contenido para el multiplayer con hordas versus arcade versus y escape sin duda un juego que si le entras al competitivo te hará volver una y otra vez aparte de que en este modo podrás jugar con personajes clásicos de la serie como terminator sarah connor y si hiciste bien todo pues también hasta combatistas y de bautista drags en guardianes de la galaxia ese ese yers 5 es un juego que trae a la mesa dos cosas nuevas el cuchillo y el topper realmente no hay un gran cambio en las mecánicas y en la fórmula ya que el juego no las necesita la franquicia de gears of war es muy completa y siempre es grato vivir una nueva aventura al lado de marcos si tú marcos y yoquillo por otra parte los nuevos protagonistas cada vez tienen mejores historias y hacen que nos importen cada vez más sin embargo se siguen sintiendo como si fueran unos niños a comparación de cuando usamos a marcus o a dom en esos viejos tiempos o si tal vez gear 6 cambie muchas de las cosas de nuestros protagonistas pero por lo pronto sin homenóide le da una tarjeta verde de imperdible si tienes un xbox one o una pc no dudes en comprarlo ahora me largo a acomodar mi librero con juegos de hombres musculosos sangre tripas casi mucho mucha testosterona a matar lluvies con una mierda y 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